Momentos de alerta vivieron vecinos de la colonia San Antonio en Guadalajara. Todo inició cuando de repente observaron a una mujer que salió corriendo de una casa. Testigos dicen que un sujeto la perseguía, era su pareja. Terminó por alcanzarla y ocasionarle un total de 12 puñaladas con una navaja, dejando a la mujer de 40 años de edad entre la vida y la muerte. Este es el arma que el sujeto utilizó para atacar a la mujer. Ella fue fijada como indicio para las investigaciones y el causante permanece detenido. La agresión ocurrió sobre la calle Gigantes al cruce con la calle 62. Agentes de la Fiscalía Estatal resguardaron la escena. El sujeto detenido es conocido como alguien violento. Con imágenes de Arturo Suárez, Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.